Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video sobre como cambiar la luz de halógeno a LED O como reemplazar tu LED en la motocicleta Italica SZ250 Al inicio del video pues ya hemos desmontado las tapas que lleva el faro No teníamos planeado grabar para nada Pero se nos ocurrió comenzarlo a grabar Por si alguien de ustedes tiene una motocicleta como esta Pues sepan como hacerlo Al final del video pues ya les muestro como se montan estas mismas tapas Donde va cada tornillo, cada pija Para que ustedes a la hora de desmontarla también no tengan este problema Y también pongan mucha atención cuando ustedes desmonten las tapas Y fíjense bien donde va cada tornillo Para que no tengan el problema de que les sobraron tornillos A la hora de ver armado el faro Pues sin nada más que agregarlos invito a que me sigan en mis redes sociales Que se suscriban al canal Dejen su like y su comentario en el video Si tienen alguna sugerencia de algún video déjenme en los comentarios Y se lo estaremos haciendo para la próxima Y pues nos vemos en el siguiente video Buenas rutas Vamos a cambiar la luz LED de esta itálica SZ Para quitar el faro completo Debes de desatornillar Aquí Este tornillo de aquí Este tornillo de acá Y un tornillo que lleva aquí abajo Una vez que lo desatornillas Quitas el faro Quitas este capuchón que tiene aquí Con mucho cuidado Y aquí está el LED Este LED previamente ya lo habíamos quitado Porque se nos olvidó grabar Pero aún así les voy a mostrar Este LED viene aquí montado Y trae un seguro Y hay unos huequitos De este lado Y del otro Estos huequitos Ahí entran las patitas De este LED De este seguro Entra una Entra Entran ahí las patitas Y ahorita las pongo para que vean Cuando lo voy a poner como va a quedar Entran ahí las patitas Y aquí lleva otro tornillo Que mantiene sujeto el LED Allí adentro Ahora que cambiamos por pieza nueva Les voy a enseñar como se instala correctamente Ese seguro Y ya liberamos Quitamos el capuchón Con mucho cuidado Y para que nos permita trabajar Vamos a voltearlo como si fuera naranja Sacamos el LED Con estas patitas se chispó de aquí Pero está aquí Sacamos el LED Nada más jalándolo con cuidado Y aquí está el viejito Nosotros vamos a poner el nuevo En la misma posición Para que nos alumbre correctamente Y después procedemos a meterlo Esta es esa foto Pero la podemos meter de nuevo aquí Queda Aquí quedó Tenemos que verificar que estas pestañas coincidan con las muescas Que están aquí adentro Para que Pues esté en una posición correcta y segura Para que nos... Metimos el LED que ya está aquí adentro seguro Pues hacemos la prueba A ver si enciende Si no vamos a cambiar Ahí está El faro para la niebla Y la alba Ya que está ahí En la posición correcta Ahora sí vamos a proceder Ya que tenemos el faro así Y ya metemos el LED Metemos el seguro Con las patitas Con estas bases hacia abajo Ponemos la base primero Y metemos Con mucho cuidado Una patita Y luego la otra Y ya básicamente Ya está Presionado Ahora nada más restaría Meter el tornillo que va aquí Y estaremos terminando la instalación Con el cambio de este De este LED De la Itálica SZ 250 250 Bien bueno Y apretamos Y listo Ya nada más El capuchón con mucho cuidado Y también Mucho cuidado De no dejarlos conectadas Estas terminales Porque si no A la hora de Las vibraciones Se pueden zafar Y Se van a ver falsos Tenemos el capuchón Con mucho cuidado De no romper los cables Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Que esté todo adentro Y Listo Ahí están Las luces Ya nada más Restaría Ponerlo en su posición Montarlo Y Apretar los tornillos Que les habíamos dicho Que son estos dos de aquí Y el que viene aquí abajo Vamos a hacerlo Pues ahora lo que tenemos que hacer Es poner en posición El faro principal Y atornillarlo De las bases Que les habíamos dicho Ahí está Ahí está Y ahora procedemos A atornillar El tornillo El tornillo que les habíamos dicho De donde se quitaban Que es este Este tornillo De este lado Este Y a su vez El del otro lado Y el tornillo De este lado izquierdo Tanto como del derecho No lo podemos grabar muy bien Porque tiene muchas Carcasas Muchas tapas La moto Y pues como se ve Pero aquí va un tornillo Aquí está Pues este Y este De este lado Ahora Hay que atornillar Estos Hay que poner los tornillos De aquí al frente Si Si Ahora Hay que estar Bueno entonces para quitar el faro También se tienen que quitar estos tornillos De aquí abajo Si no lo mencioné al principio Y así ya los estamos poniendo Este lleva uno aquí Y uno de este lado también Lleva dos Y ahí está el otro tornillo Hay que dejarlos bien apretaditos Para que también con las vibraciones No vaya haciendo ruido Con el faro y la moto Que luego parecen matracas Están los dos tornillos Este y este Ya está Pues ya está fijo Como pueden ver Y ahora nada más es cuestión de ponerle su Ahora vamos a poner la tapa Y esa se mete de abajo Hacia arriba Y pues ya nada más es cuestión de buscar que coincidan los orificios de los tornillos Para dejarla igualita como estaba Y ponemos el tornillo que va por encima Reforzamos el apreteo De estos del frontal Y ahora ponemos este de aquí Este de aquí que no estamos viendo Y faltaría nada más el que está aquí abajo El que falta de aquí ¿Se ven? Nos falta poner esta tapita Que vamos a poner aquí para que se vea ya Qué tono Esta también debe de ir atornillada con esta misma Con el mismo tornillo que también a su vez Vas a sostener esta Ahora sí procedamos Miren en cuenta Que aquí tiene unas puntas de plástico Que deben dentar a presión Para que ya entre bien Con los tornillos coincidiendo Atornillamos El del lado izquierdo Aquí está Y ahora el del lado Del lado derecho Ahora solo restaría El de aquí De este lado Que ya lo ponían desde el otro lado Y pues a su vez del otro lado Que es el que ya se está instalando Y es el último tornillo Que faltaba Y este es el último tornillo Y con eso concluimos El desmontaje y montaje De El LED De la Italica SZ250